LUBRICANTE THF Contiene aditivos especiales como Depresor de la temperatura mínima de fluidez Anticorrosivos Antioxidantes Detergentes Modificadores de fricción Antiespumantes Antidesgaste El fluido hidráulico THF de John Deere Mejora el desempeño del motor Evita la fricción y lo mantiene funcionando Recomendado para todo tipo de tractor Y de cualquier marca Consulte a su distribuidor autorizado John Deere Música 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 Música